Ayer estaba ahí en la esquina de Plaza Irlanda, en Neuquén, y seguí, y me cruza un tipo. Me dice, che Berco, ¿quién nos saca de esta? La verdad, yo siempre amago a responder lo mismo ante esa pregunta, que es, bueno, nosotros mismos, todos juntos, ya lo vamos a resolver y qué sé yo, pero la verdad que esta vez el tipo insistió y yo iba solo, me iba a encontrar con Nau. Ustedes saben, ando mucho por la calle, al centro voy en subte, desde que tengo auto que hace poco casi no tomo bondis, pero sí me tomo el tren de vez en cuando. Y esta pregunta está siendo cada vez más frecuente. ¿Quién nos saca de esta? Claro, la verdad que hay que pensar que es esta, ¿no? Para responder la pregunta, pero la sensación siempre es la misma. Es esta crisis, esta sensación de que caminamos en círculos, de que no avanzamos, de que no vamos a ningún lado y de que la guita cada vez alcanza para menos cosas. Mientras tanto, mientras tanto, lo que uno ve es que el dispositivo que debería ayudarnos a pensar en salir de esta, en cómo salimos todos juntos de esta, que es la política, está en cualquiera. Y claro, la profunda desilusión que ahora dice Macri, que siente respecto de él, que era su pupilo y su gerente prácticamente cuando era jefe de gobierno, es una profunda desilusión que todos y todas estamos sintiendo hace bastante tiempo con todo esto. No hace falta, ni siquiera hizo falta que lo mencione durante la apertura, decir que este gobierno, el del Frente de Todos, ha sido una profunda desilusión para un montón de gente que los votó y que se arrepintió después o que sin arrepentirse considera que fue mucho menos lo que dio que lo que había prometido. Y es cierto que es irritante ver a Macri siendo Macri, comportándose como un patrón de estancia, desesperado, porque después de que lo jubilaron las encuestas, ahora lo están velando en vida con corona y mortaja y le dicen, minga, que vas a ser el gran elector, que vas a traer acá a tu primo y que tu primo va a ser candidato con las reglas que vos querés porque es tu primo y porque vos inventaste el juguete y porque sos el dueño. Pero también es cierto que Martín Lustó se hace el nene bueno pero tiene detrás suyo un entramado de dinero, de negocios y de poder realmente impresionante y que los que han seguido su trayectoria conocen muy bien. Emiliano Giacobitti, por ejemplo, terminó, después de una investigación que hice yo hace ya casi 10 años, terminó en una causa judicial de la que zafaron en tiempo récord tanto él como los demás imputados sin contestar ni un solo punto de las imputaciones que le había hecho el fiscal por la influencia que tienen sobre tribunales. Y ese entramado incluía a la UBA, pero incluía también a las empresas vinculadas al ahora vicerector de la UBA y mentor, mecenas y armador político de Martín Lustó, que es Emiliano Giacobitti. Y el propio Lustó, sin ir a su mecenas, el propio Lustó también tiene su trayectoria en esto de las roscas palaciegas y tremendamente opacas. Lustó en su momento terminó pactando con Macri, dejó de lado todas sus aspiraciones en la ciudad, bajó sus candidaturas a nivel nacional y asumió como embajador en Estados Unidos de Macri. Le prometieron cosas, él prometió cosas a cambio, se dio una rosca más o menos igual de turbia que la que ahora busca entronizar al primo del patrón de estancia al mejor estilo de los señores feudales del norte argentino que tanto critican desde el macrismo, ¿no? Los famosos feudos peronistas. Bueno, acá poner un primo y decir que las reglas tienen que ser las que vos querés porque si no pierde el primo y, bueno, no te deja con mucha autoridad moral para criticar aquellos nepotismos. Lo que sí está claro es que ninguno ni ninguna en este momento está visto por la sociedad como el que nos va a sacar de esta. Es muy difícil responder a esa pregunta con un nombre propio y que la otra persona te diga, sí, tenés razón. Y me podrán decir, ¿falta todavía para la campaña? No falta tanto. No falta ni para la campaña ni para las elecciones. Y yo estoy seguro que ese furor por la ultraderecha que están expresando muchos en las encuestas no tiene que ver con que esos electores piensen que Milley o que los fachos que lo acompañan nos van a sacar de esta. Porque está bastante claro que el programa de Milley es impracticable, que la mayoría de sus ideas son absolutamente disparatadas. Está empezando a quedar bastante claro, incluso para los empresarios que lo prohijaron y que lo empujaron para que corra el marco de la discusión hacia la derecha y que proponga cosas que hasta ese momento parecían disparatadas, como dejar que se muera de hambre una parte de nuestra población. Bueno, empiezan a darse cuenta ellos de que ese plan es impracticable y que sería una profunda desilusión también que ganara. Entonces, la pregunta, si los políticos dan muestra de que ni siquiera la ven, esa de la que nos tendrían que estar sacando, la pregunta es por qué no explota la bronca. Y la respuesta me parece que la dio ayer en una nota que se escribe semanalmente en el diario Perfil y que yo siempre leo, que es buenísima, Eduardo Fidanza. Eduardo Fidanza es un sociólogo. Alguna vez me dijo, yo soy el que más al norte está de Corea del Sur cuando gobernaba el macrismo, ¿no? Como diciendo, los voté a estos, pero estoy también cerca de los otros. En fin, más allá de la grieta, me parece que hay gente interesante que leo esté donde esté situada partidariamente. ¿Qué dice Fidanza? Dice, está empezando a emerger la respuesta a esa pregunta de por qué no explota la bronca. Pero no es bajo la forma de una hecatombe, sino de microestallidos. El común denominador de esos microestallidos, dice, es el hartazgo. Vecinos destrozando la casa de un dealer en Rosario. ¿Se acuerdan de esa imagen? Una imagen dantesca. Gente, vecinos llevándose la heladera de la casa, tirando muebles por la ventana, destruyéndole completamente la casilla. Gente sin luz y sin agua cortando las autopistas. ¿Se acuerdan de la de Lepiane, cortada? Abuelas que estaban encerradas en pisos 15, sin poder bajar, sin tener agua, sin que les pudieran llevar los víveres más indispensables. Gente empujándose con la policía, prendiendo fuego, porque estaban hace 10 días sin luz. Habían perdido en algunos casos toda la mercadería, si tenían un comercio. Bueno, sigue Fidanza. Cortando autopistas, no solamente por no tener luz ni agua, sino también haciendo marchas y protestas por la complicidad o la inacción policial ante el crimen. Y agrega ahora un nuevo síntoma, la paliza a un alto funcionario público por parte de trabajadores enardecidos que perdieron a un compañero asesinado. Y es cierto, ahí también se traspuso una nueva frontera, sin que nos demos cuenta. Una nueva frontera del hartazgo de una sociedad que se da cuenta de que no hay nadie pensando en sacarla de esta y que tiene además el tupé de pelearse en público por nimiedades, por algo que a nadie le importa, que es si va a ser candidato uno, si va a ser candidato el otro, de qué manera van a hacerse las elecciones y si te van a hacer ir de un cuarto oscuro al otro o si las elecciones van a ser el mismo día o no. Todo eso muestra, como dice la última revista Crisis, que nuestra dirigencia está en Disney, que están hablando de porcentajes, siguiendo encuestas, pensando en la próxima elección, pensando en, bueno, por ahí no es ahora, es en 2025, 2027, cuando lo que está pasando es algo subterráneamente realmente novedoso. Un hartazgo con los dos frentes que recompusieron a su manera el bipartidismo quebrado en 2001 y un hartazgo con absolutamente todos sus dirigentes, que se expresa en uno, en algunos casos se expresa en uno de peluca, que dice, grita cosas en televisión, que en realidad la gente escucha en mute, mira en mute, no le importa tanto lo que dice, sino el gesto. Y eso, que por supuesto es peligroso, porque lo que va a terminar gobernando no es el gesto ni la peluca, sino la persona y el programa, es algo que esa dirigencia política, lamentablemente, está muy lejos de ver. No tuve respuesta para el que ayer me preguntó en Plaza Irlanda quién nos saca de esta, pero lo que sí tengo es algo de espanto por cómo los que deberían estar pensando en cómo nos sacan se mantienen en Disney mirándose el ombligo entre ellos. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.